Para esta administración que encabeza el doctor Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es un orgullo al que los alumnos de la educación media superior asistan a la etapa nacional de los 16º Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2016, que se realizan del pasado 24 de junio al 2 de julio en Torreón, Coahuila. Así lo señaló el director de Cultura, Física y Deporte de la UAPO, Gerardo Meletes Matías, quien felicitó a los jóvenes al entregarles los uniformes de juego y juego de pants, agregando que por primera ocasión participó a una selección varonil de Jambal en una justa nacional de media superior. La selección está conformada por alumnos de Beca y obtuvo el supase después de haber ganado las etapas interna y estatal de estos juegos, así como los equipos varonil y femenil del baloncesto de la Escuela Preparatoria 3 de Guacuapan de León. El equipo de Jambal está conformado por Irving David Paz López, Víctor de Jesús Jiménez Méndez, Edson Miguel Zárate Reyes, Freddy Gamaliel Vázquez Jiménez, Raúl Eduardo Sánchez Estrada, Gustavo Enrique Ayala Guzmán, Arturo Alejandro Vázquez Santos, Jorge Emanuel Pérez Gustamante, Miguel Ángel Salguero González y finalmente Carlos Eduardo López Chávez. Para MDM Deportes, Jair Toledón.